Hoy es 18 de abril. A las 11 de la mañana se dio la reunión con los empresarios de la CAPAC y el Ministerio del Trabajo y la delegación de los dirigentes de Suntra a la reunión virtual que sostuvimos el día de hoy. Quiero informar que el sindicato llevó una propuesta de carácter integral que presentó a los empresarios y al gobierno. ¿En qué consistió la propuesta del Suntra? La propuesta del Suntra consistió en presentar a los empresarios cuatro ejes y al gobierno de la siguiente temática. El primer eje está concerniente a que propusimos que los empresarios pudieran pagar salarios de 15 días prorrogables a 30. También en esa misma propuesta del primer eje indicábamos la posibilidad de que se reconocieran los días feriados Viernes Santo y Primero de Mayo. De igual forma, nuestra propuesta en ese primer eje estaba acompañada de que se pudiesen adelantar prestaciones sociales ya trabajadas y acumuladas. Y consideramos que cualquiera de estos ítems podrían facilitar facilitar a los trabajadores 250 dólares cada acción fundamental en este acuerdo que propusimos o la propuesta que hizo el Suntra estaba planteada en que se pudiera pactar por dos meses. El segundo eje que nos planteamos como propuesta hecha a los empresarios y al Micradel tiene que ver con las moratorias. Como todos sabemos, desde el primer día Suntra propuso moratoria para todas las casas comerciales, entiéndase, banco, financiera, hipotecas de casa, carro, etcétera, igual que los intereses. Y moratoria en los servicios públicos, entiéndase, agua, teléfono, luz, internet. Ese era el segundo eje. El tercer eje que tratamos nosotros y propusimos a los empresarios fue que prestaran la plataforma con la que le pagan a los trabajadores para que Suntra pudiese, a través de ese mecanismo, poder hacer llegar una ayuda social económica a los trabajadores que se encontraban en estos momentos con su contrato suspendido. Esta plataforma que manejan los empresarios, pues, que es por la que manejan planillas. Ese fue el otro elemento que le planteamos a ellos como propuesta. Y el cuarto eje estaba buscando viabilidad económica de flujo de caja para los empresarios. ¿Qué significa? Planteamos en este eje el hecho de que se pudiese contemplar por parte del gobierno autorizar al Banco Nacional y a la Caja de Ahorro trabajar a través de factoring, de facturas que pudieran hacer efectivas los empresarios de las deudas que tienen el sector gobierno con ellos y también la empresa privada, ¿no? Los promotores y demás, pudieran ellos con factura, con factoring, poder llegar a buscar fluidez. Además de las excepciones que ya se han planteado desde el punto de vista concretamente de pago de impuestos, postergación de pago de impuestos, exoneraciones de pago de impuestos. Como dije, estos cuatro ejes fueron los que presentaron Suntra. Adicionalmente, en el primer eje estaba el tema de los bonos solidarios. Nosotros firmamos un acuerdo en el que indicaba que los trabajadores, que al cierre de la industria, los trabajadores que no pudiesen tener su bisemana o quincena completa, iban a cobrar una parte, se les complementara con bonos y al cobrar el décimo también se le incluyeran en los programas. Como todos sabemos, el gobierno hasta hoy, en el tema del llamado bono solidario de 80 balboas, que dice que van a acreditar por la cédula, no lo han hecho llegar a nadie. Y ese es parte de, como lo entendemos nosotros, de un incumplimiento de los acuerdos que firmamos el día 21 de marzo. Esta fue la propuesta de Suntra. ¿Cuál fue la sorpresa de Suntra y su delegado en medio de la conversación con los empresarios? Los empresarios nos dieron, no al primer eje, ni de pagos de 15 días, ni de 30, ni de adelanto de prestaciones, ni montos de 250 balboas. Es decir, que ellos negaban cualquier posibilidad de ello. En el segundo eje, que tiene que ver con la moratoria, ni siquiera se pronunciaron en torno a ella. Con relación al tercer eje, que tiene que ver con la ayuda social por COVID, que estábamos pidiendo la plataforma para hacer llegar esa ayuda social a los trabajadores de la construcción de los contratos suspendidos, pues ellos simplemente dieron que tampoco iban a prestar su plataforma. Y el último eje que había de esta situación concreta, de hacer flujo de caja, también se negaron a ver con esto. Simplemente fueron cuatro no rotundos, que prácticamente han dejado una situación, como lo entendemos nosotros, de no aceptar nada. Una posición que es irracional, como lo vemos nosotros, una posición inaceptable por nosotros, y lo cual motivó, obviamente, que en el día de hoy hiciéramos un balance de esta situación, pero adicionalmente del balance, sentar a una posición. De forma, la Junta de Suntra, con relación a estos temas, y debo informarle a todos ustedes, que frente a esa posición de los empresarios, que es inaceptable por nosotros, la Junta Directiva ha tomado algunas decisiones, decisiones como cuatro, de rechazar esa situación, esa intransigencia, de exigirle al Ministerio de Trabajo que convoque otra reunión para este miércoles, porque el Ministerio había propuesto una reunión para el día viernes 24, y nosotros creemos que esto debe atenderse con urgencia, y francamente, si nos obligan a convocar a los obreros a la calle, la Junta Directiva está dispuesta a hacerlo, porque esa posición intransigente de hoy, pareciera ser que lo que concita es a que el sindicato, en su estructura de gobierno y en su dirección, actúe con firmeza, y esto significa que el gobierno tiene responsabilidad también en esta situación. En el intercambio, incluso, de los delegados negociadores, rindiendo cuenta a la Junta Directiva del sindicato en la reunión virtual, se llega a la conclusión que la mediación hecha en el día de hoy no fue la más eficaz ni eficiente, y eso obviamente no ayudó tampoco a poder concretar medidas en función de esta situación. Quiero decir, finalmente, que todo lo que habíamos pactado el día 21, debemos confesar que se cumplió casi de forma total, con algunas excepciones, empresas que no han pagado liquidación, como el caso de Conalvía, algunos... que no han pagado el 13 de mayo, pero es minoría en estos momentos. No significa que no le deban a esos trabajadores. Pero además habíamos entendido el día 21 que había un acto de buena fe de las partes, que nos sentábamos el 18 para buscarle más soluciones a los trabajadores. La sorpresa nuestra fue que hoy se fue con una posición intransigente, y eso obviamente no aúna a poder ayudar a los trabajadores de la construcción que están en sus respectivas casas, porque se suspendió la actividad y porque estamos en cuarentena. Entonces, obviamente, esta situación de los empresarios, como reitero, es inaceptable por parte de Suntra. Como ya ustedes comprenden, nosotros hemos hecho propuestas para buscar viabilidad de entregarle a los trabajadores recursos mínimos para resistir este periodo, pero no encontramos un eco ni serio ni responsable de los empresarios en este momento. Simplemente, con esa posición intransigente, lo que se concita es claramente a que el sindicato tome acciones. Y quiero decirlo, nosotros estamos dispuestos a tomar las acciones que correspondan y asumir la responsabilidad de las acciones que tomemos. Pero esto tiene que ver, reitero, con el gobierno del señor Cortizo, tiene que ver con el tema de la ministra del Trabajo, la señora Doris, y yo creo que el gobierno tiene que intervenir en este tema, propugnando por una verdadera negociación y propugnando por cosas que sean razonables para que los trabajadores de la construcción puedan accesar ingresos, al igual que el gobierno está en la obligación de entregar los bonos tan cacareados, pero que todavía hoy no llegan. Es más, hoy el gobierno, a través de la vocería de la señora ministra, lo que manifestaba era que eso por primera o segunda semana de mayo. Es decir, que todavía no hay una fe que acierta para que esto ocurra. Y eso, obviamente, también es una situación inaceptable y consideramos que eso debe acortarse el tiempo para que llegue la ayuda a los trabajadores. Quería compartir este primer criterio con ustedes, los periodistas que estamos en esta conferencia virtual en estos momentos. Gracias. Yo quisiera saber cuántos trabajadores aproximadamente son los que se beneficiarían con esta ayuda que pretendían dar y de dónde surgen estos fondos que iban a otorgarles, ¿no?, para los que los niños y niñas de obreros de la construcción. Ahora, ¿por qué digo aproximadamente? Porque ustedes deben saber que hay empresas que son de la CAPAC, hay empresas que tienen acuerdos firmados con el Suntra de Convención Colectiva y hay empresas que simplemente no son empresas que están bajo el radio ni del Suntra ni de la CAPAC. Y en ese sentido, ese grupo de empresas no tienen una relación directa con nosotros. Así está estructurada la construcción en estos momentos, pero aproximadamente esto se da. El apoyo de la plataforma que hemos solicitado para hacer llegar una ayuda social por COVID a los obreros de la construcción que tienen su contrato suspendido. ¿La plataforma ¿por qué? Porque la empresa sabe cuántos trabajadores hay en cada lugar y además les paga. ¿Por qué la plataforma? Porque es el medio frente al cerco que tenemos sanitario, donde todos nosotros estamos en casa. Ustedes los periodistas están en casa, nosotros los clientes sindicales de Suntra estamos en casa, las oficinas están cerradas, no podemos ir allá porque todo está cerrado, entonces podríamos utilizar la plataforma. ¿De dónde salen los recursos? Bueno, eran recursos que de los fondos de la organización se pretenden destinar para hacer llegar esa ayuda a los obreros de la construcción en este momento. Hay otros obreros de la construcción que están desempleados. A esos trabajadores que no tenemos cómo poderle asistir en estos momentos, lamentablemente tendremos que atenderlos cuando abramos la oficina y tratar de darle algún tipo de ayuda social por el problema del COVID. Pero a los trabajadores que tienen su contrato suspendido podríamos hacerle llegar por esta vía. Y son de los fondos de la organización, claramente, que están vinculados a los porcentajes que manejamos como cuotas sindicales. Solo quisiera agregar, si puedes explicar cómo observan la manera en la que han habido todas las autoridades hasta el momento en la respuesta económica, digamos, sobre todo a los sectores más necesitados. Bueno, yo lo valoro en dos posiciones. Primero, nosotros recomendamos, y quizás tuvimos la posibilidad de hacerlo como las primeras organizaciones y de forma directa al Presidente de la República, el tema de los bonos. Esos bonos y pusimos un monto, 500 balboas. 314 dice que la comisión de salario mínimo que es de alimento y el resto lo pusimos nosotros como medicamentos. Propusimos la moratoria. Pero como todos entendemos, los bonos no llegan a 500 y tampoco se ha llevado ni por decreto ni por sanción de ley el tema de la moratoria para el pago de las casas comerciales privadas, banco y demás, ni para el tema concreto de los servicios públicos. Entonces, ¿cómo podemos valorar eso? Podemos valorar eso como que el gobierno está simplemente defendiendo los intereses del que más tiene en este momento. Con relación al monto que el gobierno ha planteado que es de 80 y empezó dando bolsas de 20 y 19 y 20 dólares y bonos de 10, perdón, de 20 o de 40, obviamente eso no alcanza para la resistencia que estamos requiriendo para la población. Así valoramos en este tema laboral la situación del gobierno. Con relación a la mediación del Ministerio del Trabajo, nosotros consideramos que debe ser más proactiva, propiciar mayor acercamiento y eso es fundamental en medio de una situación como esta. Y de los empresarios demandamos, oye, racionalidad, racionalidad. Aquí los obreros hacen ganar millones. ¿Cómo es que en estas condiciones no se puede ser solidario? Así que así es como valoramos la situación actual, cómo se ha presentado en función de gobierno. Muchas gracias. Buenas noches, Saúl. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con un grupo de periodistas, compañeros y miembros del ZoomTrack. Hace dos días ha estado surgiendo una serie de videos en redes sociales de una campaña contra el ZoomTrack por parte de personas ligadas a empresas y también a partidos políticos. Nosotros no conocíamos que ustedes hoy pues tenían esta reunión tripartita, CAPAC, Ministerio de Trabajo y ZoomTrack. Entonces ya vemos cómo se estaba avanzando en crear un ambiente negativo para que hoy ya ustedes tuvieran una situación negativa frente a la ayuda que ustedes pretenden brindarle a los obreros. Cuarenta mil nos acabas de decir, que serían los beneficiados. ¿Qué otras alternativas han buscado ustedes frente a esta negativa que se les haga posible para poder, si ya no cuentan con la plataforma CH, qué otra alternativa están buscando poder, para poder sufragar este apoyo a estas personas? Y también quiero preguntarte sobre el tema de salud. pública, que es un tema grave en este momento. Vemos en aumento los casos. ¿Ustedes han hecho algún censo, tienen conocimiento de cuál es la situación de los obreros frente a la epidemia o la pandemia del COVID y si saben cuántos han sido contagiados actualmente o también desconocen cuál es la situación de salud de los niños? En torno a la campaña, esa campaña no es nueva, es una campaña de odio promovida por la clase dominante en este país. Es decir, por la burguesía. ¿Por qué? Porque ZoomTrack y Frenadezo somos contestatarios, somos los que hemos enfrentado el modelo económico neoliberal, los que hemos enfrentado la reforma al seguro social, las reformas tributarias, hemos enfrentado las reformas al código de trabajo, hemos enfrentado el saqueo de los recursos naturales y minerales del país, hemos enfrentado los problemas concernientes a cada acto de corrupción que se ha implementado contra el pueblo panameño en el erario público. Somos los que estamos permanentemente movilizándonos para enfrentar esa política y esa campaña de odio la han desatado desde esos sectores de poder. Ahora, hay tontos fútiles que se preparan esto, como tú dices, tú lo puedes identificar claramente en las redes del grupo Martinellitas, que son los que encabezan esto, gente del PRD que encabeza estos problemas y así sucesivamente, pero también hay una parte de lo que yo llamaría la lumpen pequeña burguesía que se mueve en redes y que da todo este tipo de ataques. Y frente a ello habrán incautos que incluso, siendo obreros o no, se presten para este tipo de campaña contra el sindicato. Pero quiero apuntualizar, ¿qué campaña tú has visto en redes? Exigiéndole a la CAPAP, exigiéndole al Conex, exigiéndole al sindicato de industriales, exigiéndole a los 105 ultramillonarios en este país que le den subsidio al pueblo panameño. Ninguna campaña. Es más, los medios formales nacionales de comunicación se cierran en función de la línea mediática. Entonces, obviamente, nosotros entendemos que este ataque es del enemigo de clase, que desde el punto de vista ideológico lo promueve y que obviamente es como los esclavos. En el tiempo de la esclavitud había esclavos que defendían a los amos. En el tiempo del capitalismo habrán lumpen proletarios que defienden a la burguesía. Eso no es nuevo. Este es un problema de carácter ideológico. Con relación al tema de salud, Grisel, quiero decirte que al día del cierre que se dio en la industria de la construcción, en ninguno de los proyectos donde nosotros tenemos incidencia, se reportaron casos. No significa que no puedan haber ocurridos, pero mientras estuvimos trabajando no se reportó ningún caso que nosotros conozcamos en los proyectos de construcción. ¿En dónde sabemos que hay problemas? En Minera Panamá, por ejemplo, que es un escándalo público en este país, que es un enclave colonial que hace lo que le da ganas y como dijo la señora Turne, ministra de Salud, ellos negociaron con Minera Panamá. Ellos no impusieron decretos como le han impuesto al resto del país, sino que ellos negociaron ganar, ganar. Y hoy Minera Panamá todavía tiene trabajadores enfermos, trabajando obligados. Yo diría que hasta secuestrados con anuencia de las autoridades, porque la policía está ahí y ha entendido un cerco contra los trabajadores para beneficiar la posición de Minera Panamá. Pero como Minera Panamá ha ocurrido en otros lugares, el caso del puerto, los puertos donde se han presentado casos de esta naturaleza. No manejamos cifras, estando los trabajadores en sus casas, que hayan estado afectados por el virus. Es decir, que no tenemos esa cifra por el sector de la construcción. Así que de esta forma puedo darle respuesta. Saúl, y la alternativa. Saúl, disculpa. Con relación a la alternativa que me hablaba. Exacto. No tenemos alternativa en este momento. La única alternativa que tenemos es salir a las calles como salen las comunidades. Es llamar a los obreros a las calles, como están haciendo las comunidades en este país. ¿Por qué? Porque todos estamos en casa. Los obreros están en su casa. Los dirigentes están en su casa. Las oficinas de Suntra están cerradas. ¿Qué otra alternativa podemos encontrar a esta situación frente a la intransigencia? Frente a la intransigencia, yo creo que hay dos variables. Una, que el gobierno nacional actúe, llame a los empresarios y vuelva a plantear una reunión con los dirigentes de Suntra y empecemos a buscarle salida, dialogada, concertada, como ocurrió el 21 de marzo, para salir de esto. De lo contrario, reitero, los dirigentes de Suntra Nacional y los dirigentes intermedios de las bases vamos a llamarnos a las calles. Porque aquí ese cerco de hambre no va a ser en la casa. No nos vamos a morir de hambre en la casa. Si vamos a morir, va a ser peleando en las calles porque se resuelva este problema. Así que yo creo que es bastante claro el mensaje que estamos mandándole a las autoridades. Esa posición transigente es inaceptable. Debemos buscar soluciones prácticas que les llegue a los trabajadores con posiciones que puedan resistir frente a este punto. Una pregunta nada más para culminar y tenerlo claro. ¿La titular de trabajo estuvo hoy frente a la reunión que sostuvieron ustedes, tripartitas? Sí, la ministra estuvo allí. La ministra fue la que dirigió la reunión. Ella estuvo allí. Y la verdad es que el descontento que tenemos nosotros los dirigentes de Suntra frente a la posición de los empresarios y frente a la mediación ya lo hemos manifestado. Creo que es una situación salvable. Claro que es salvable. Si tú me preguntaras, ¿ustedes quieren ir para la calle, Saúl? ¿Quieren romper el cerco sanitario? Yo digo, no. Nosotros no tenemos por qué ir para la calle ni queremos romper el cerco sanitario. Pero si no nos dan alternativas, si no nos sientan a los empresarios soluciones razonables, si no hay solución para el hambre, nosotros vamos para la calle y este país sabe que nosotros estamos dispuestos a lo que sea. Cuando se trata de la defensa de los derechos de los que menos tienen, en este caso los trabajadores y el pueblo. ¿Queremos hacerlo? Reitero no. Pero tiene que haber salida seria frente a este problema, incluyendo el tema de los bonos, que ya es responsabilidad directa del presidente de la República y del órgano ejecutivo. Sí, buenas noches, Saúl. Usted saluda a Dúñez de Rindulman. Sí, Saúl, me llama mucho la atención. Estaba aquí anotando el tema de las propuestas que ustedes habían presentado. Me parece interesante. Sin embargo, lo que me sorprende también es que los cuatro ejes que ustedes presentaron estuvieron totalmente en contra. O sea, que ustedes piensan que ya los negociadores de la CAPAC ya tenían, como quien dice, sus intenciones montadas de no aceptar absolutamente nada. La primera pregunta. Fíjate que, en lo particular, incluso con el equipo negociador nuestro, cuando hicimos nuestro balance, nunca nos imaginamos una situación como la de hoy. Porque cuando nosotros firmamos el 21, ya habían propuestas por parte de los empresarios que, como las medidas se van tomando de forma perentoria, llegamos a la conclusión, bueno, avancemos en esto y el 18 que nos vemos, vemos qué más. Pero la forma en que se llegó hoy, nosotros no somos tontos, estemos claros. Y esto está vinculado, Duma, a lo que planteaba Griselda. Hay toda una maquinaria tratando de desbancar y destruir al Suntra. Y esa línea mediática que hay en las redes sociales, promovida por el odio de clase, de la clase dominante, contra Suntra y contra Frenadeso, es por todas las denuncias que se están haciendo en estos momentos en redes, frente al problema del COVID. Así lo entendemos nosotros. Y también interpretamos desde el punto de vista político que es posible que hay quienes quieran pescar en Río Revuelto. Es decir, desde el punto de vista del gobierno o del partido gobernante, el PRD, o desde el punto de vista de los empresarios que ellos creen que pueden, en esta oportunidad, destruir el Suntra. Pero ya yo he dicho con anterioridad que la derrota estratégica del Suntra, en esta coyuntura o en cualquier otra, nosotros la vamos a vender cara, cara. Porque nadie va a pretender tomar el Suntra sin que haya una batalla real por la única organización en este país. que desde el punto de vista laboral defiende los derechos de los trabajadores de la construcción y los derechos del pueblo. Entonces yo creo que esto es importante decirlo. Para todas esas corrientes que hay por allí, agitadas desde el odio de clase, que ha penetrado, digamos de alguna manera, algunos incautos, que nadie tenga duda de lo firme que estamos parados nosotros en defensa del Suntra, nadie debe dudar de esa situación. Y creo que estamos probados en mil batallas para enfrentar esto y lo que venga después en medio de esta situación. Pero yo creo que lo más importante, Dumas, es decir lo siguiente. Yo creo que esto no es una situación cerrada. Creo que lo más importante ahora es pausarnos, que el gobierno actúe convocando la mesa nuevamente y que los empresarios reflexionen sobre los problemas de ese no que dijeron hoy a los cuatro ejes presentados por Suntra. Oiga, otra pregunta, señor Méndez. Me llama mucho la atención y ojalá que eso no se ve, porque imagínense una protesta en la calle en medio de la pandemia y todas estas cosas, ¿no? Pero esas instituciones donde ustedes irían a contestar están cerradas. Esos gremios están cerrados. Entonces eso sería que es una lucha en los barrios. Digo, ojalá no suceda, ¿no? La verdad es que esos detalles yo no, obviamente, no quiero ni pensar en ellos, Dumas, pero el país sabe de lo que es capaz Suntra en medio de las luchas. Yo no quiero pensar en esos escenarios, francamente. Yo lo que creo es que la mesura debe regresar. Creo que las autoridades deben cumplir su rol mediador. Yo voy a tratar de comunicarme con el presidente de la República al día de mañana para tratar este tema. Hoy no pude hacerlo por las largas reuniones. Antes de las nueve estábamos reunidos los delegados negociadores. A las once fue la reunión con el gobierno y con la CAPA. Terminamos a las dos de la tarde. A las tres arrancamos una reunión de Suntra. Ahora estoy en esta conferencia de prensa. Y obviamente no he podido llamar al presidente. Pero yo mañana voy a hacer las primeras gestiones, igual que a la ministra del Estado abajo, porque yo creo que se trata de incendiar esto. Mira, yo quiero ser más franco todavía. Yo pienso que el caos no nos conviene al país por ningún costado. Nosotros debemos preservar la línea de abastecimiento. Nosotros debemos preservar de alguna manera... Que la vida de la gente sea respetada. Que la salud de la gente sea respetada. Nosotros debemos garantizar que le llegue alimento y medicamento al pueblo, incluyendo a los obreros de la construcción. Y tratar de salir en realidad el pueblo, que es lo que nos preocupa, salir lo mejor parado posible de esta pandemia. Entonces yo no creo que se trata, francamente, que estamos en ningún proceso de lucha frontal, sino que por el contrario, hay que buscar la mesura, hay que buscar el entendimiento y llegar a acuerdos. Eso es lo que yo pienso, francamente. Pero no pretendan que van a acorralarnos. Suntra no se va a dejar acorralar de nadie ahora como nunca se ha dejado acorralar en el pasado. Así que yo creo que no se puede jugar con fuego, sería mi mensaje. Así es. Ya los compañeros hicieron básicamente todas las preguntas aún, pero te voy a preguntar por el tema de la contradicción. Por un lado tienes una derecha que ha manejado una campaña que le exigía al Suntra sin derecho a hacer retribución o hacer uso de su fondo de huelga para ayudar a sus agregados en tiempos de crisis. Cuando se plantea esa solución por el Suntra, tenemos la negativa de los empresarios de facilitar esa solución. Y esos empresarios son realmente los que han promovido esa campaña contra el Suntra, porque nadie más se beneficia de esa campaña contra el Suntra. Uno, esa contradicción. Dos, en el tema de las moratorias, porque hasta el día de hoy el Ejecutivo todavía no ratifica el tema de las moratorias, el tema de los préstamos bancarios, los servicios, cosas que se han hecho carga a los obreros que siguen en las casas sin poder producir. Y no solamente a la gente que tiene trabajo fijo, sino también al 40 o casi 50% de informalidades que hay aquí en el país que no puede generar. Pero se están planteando o están solicitando ayudas para reactivar la economía. Por ejemplo, en el caso de empresas grandísimas, como Copa, que piden moratorias en pago de servicios a aeropuertos de Tokumen, que es una empresa pública. Esas contradicciones, por un lado. Y segundo, ¿tú piensas que esta crisis, aparte de revelar todo el tema de lo delicado y lo débil del sistema neoliberal que se ha buscado implementar aquí en Panamá, implementa también el sentimiento que tiene la clase de la burguesía panameña, que tanto se defiende desde una parte desplazada de la población con comentarios como los de Julio de la Astra, sobre que era preferible un país, o sea, ¿de qué no sirve un país de con 100% gente sana si vamos a tener un país en quiebra? ¿O comentarios como los de Juan Carlos Tapia, o comentarios como los de Pedro Gendron, dejan evidencia a esa élite nacional? Con relación a la campaña de odio y los títeres o analfabetos funcionales que hoy tienen acceso a redes y que atacan a Suntra en esa pequeña burguesía que yo he manifestado. Ojo, sin descartar que hayan pobres que avalen esto también. Como ya dije, habrá quienes, como en la esclavitud amaban a los esclavos, hoy aman a la burguesía y sirven a esos intereses. Quiero decir también que Suntra no se mueve por presiones de redes. Suntra son seres humanos, hombres y mujeres, que por ejemplo el 5 de marzo de este mismo año, a escaso un mes, habían por miles en la calle en medio de una hambre, perdón, en medio de la marcha del hambre y la desesperación. Eso es Suntra. Las decisiones estructurales de Suntra se toman por sus órganos de gobierno, se toman por sus bases en la Asamblea General, se toman por el Consejo Nacional Sindical, que tiene que ver con todos los dirigentes sindicales del país, y se toman por su junta directiva. Así que tú puedes tener garantía que esa campaña de odio y los analfabetas funcionales de la pequeña burguesía no van a hacer que Suntra se mueva. ¿Cuándo era el momento oportuno para el efecto de hacer llegar la primera, digámoslo así, la decisión de la ayuda social por COVID? Eso lo estábamos calculando, porque recuerda que el acuerdo del 21 de marzo garantizaba a los trabajadores bisemanas, salarios de bisemanas no complementados, quincenas, el décimo tercer mes, es decir, que todo eso se va calculando que le da nivel de resistencia a la gente. La propuesta de hoy, incluso, que tiene que ver con salarios, con los días viernes santo, primero de mayo, con el tema de prestaciones adelantadas, todo eso va calculándose en función, y dije al inicio, que la idea que teníamos era que se diera en cuatro quincenas para darle resistencia a la gente. Entonces, en medio de ello llega también el apoyo o la ayuda social de Suntra para la resistencia a los trabajadores. Es decir, que nosotros, obviamente, tenemos que calcularlo. Significa eso que al hacerlo en el día de hoy, en la reunión del día 18, que estaba programada desde el día 21 de marzo, obviamente, es decir, considera la evidencia que es el momento en que pueda hacer llegar su ayuda. La sorpresa, como tú planteas, son de los sectores empresariales que llegan a la mesa y dicen que no, de una forma irracional. Por eso, con anterioridad hacía el análisis que no descarto que estén pensando que por los analfabetas funcionales, la pequeña burguesía en redes sociales, que ellos creen que pueden dominar al Suntra por esa vía o porque hayan pobres que repitan esa campaña que son minorías, nadie tiene duda de quiénes son las mayorías del Suntra. Incluso con posibles traidores que puedan haber a lo interno, porque en un frente de masa de esta naturaleza pueden haber traidores. Todo el que conoce de políticas de masa sabe que eso puede ocurrir. Pero bien, yo creo que ese elemento es importante destacarlo, la posición de Suntra. Ahora, esa contradicción de los empresarios obviamente es irracional, por eso es importante dejarla presente en esta conferencia de prensa. Lo otro, con relación a lo que tú manifestabas de la clase dominante y la forma en que se expresa el pueblo. Esto no es nuevo. Esta burguesía, esta lumpenburguesía panameña, ella toda la vida ha tratado a nuestro pueblo así. Pero hablemos de los momentos más recientes. La otra deleta que mandando a buscar agua al río, el que quería. Después vino el marido, Brené, a hablar de que había que bajar salarios. Aquí hay empresarios de medios de comunicaciones, como ustedes saben, vinculados al 99, que no le pagan a los periodistas y a la gente que está allí sus salarios. Después encontramos al presidente del CONED, al tal de la latra, a hablar de que faquea una población sana con una economía quebrada. ¿Qué significa eso? Eso significa la forma en que esos individuos ven a nuestro pueblo, lo ven como cambiable. Se mueren 100, tenemos 100 para reemplazar en los puestos de trabajo. Esa baba que ellos plantean de que el ser humano, que los trabajadores son su mejor activo y que hay que respetarlo, esa baba se deja caer hoy claramente cuando tratan a la población así. Copa, ¿cuántos millones ha acumulado Copa? Miles de millones en los últimos cinco años para no irme más atrás. ¿Cómo es que Copa ahora está planteando despido masivo, contrato, jubilaciones anticipadas, etcétera? Y toda una campaña en los medios de televisión y de radio que la pobre Copa que no sé qué. Es más, aquí hay campaña en los medios tradicionales planteando que hay que rescatar a las empresas, pero no plantean que hay que rescatar al pueblo. Imagínate al lenguatrapo diciéndole a la gente que tenía que ser creativo, que si comía tres veces, que comiera dos, que desayunar a las diez y almorzar a las cuatro. O sea, no escucho ese tipo de situación. Lo primero que a mí se me ocurre en la cabeza es yo, qué clase de bestia tenemos que soportar nosotros que nos hablen así, porque esto es propio de animales irracionales que tienen la ventaja de hablar por medio de comunicación masivo y humillar a nuestro pueblo de esta manera. Esto no es nuevo. La campaña contra los pobres, Hugo, tú debes recordar si cuando la gente toma tierra, invasores, que si la gente cuando pelea en las calles afectan a terceros, que si, o sea, todo lo que significa una lucha digna en este país por mejor vida para nuestro pueblo, siempre es atacado. en los últimos días hemos visto un ataque feroz contra los educadores del país. ¡Feroz! Contra los educadores del país. ¿Por qué? Porque esas son las líneas mediáticas que mueven las grandes corporaciones de medios de las cuales son duendes el gran capital en este país. Los educadores están libremente como lo estamos viendo que lo están haciendo ahora a través de esos propios medios de comunicación. Gracias, Saúl. Perfecto. Gracias. Bueno, si no, hay otra pregunta, compañeros, yo... Duma. ¿Qué? Duma, Duma, Duma. Ajá. Saúl, sí, entonces, la próxima reunión estaba señalando que ojalá haya, como quien dice, Hugo Blanco, ¿no? Ustedes van a mantener las mismas propuestas que llevaron hoy o va a haber algún cambio en alguna. Mira, Duma, hoy cuando la ministra nos propuso reunirnos el día 24, nosotros le dijimos que no... que teníamos que discutirlo en la directiva de Suntra porque consideramos que no valía la pena volver a escuchar lo mismo, ¿no? Entonces, en la directiva de Suntra después del análisis que se hizo frente al informe que dimos, se planteó por parte mayoritaria de la directiva que debemos regresar a conversar. Pero por eso estamos diciendo en medio de la intervención que creemos que esto no debe ser para el viernes 24, que esto debe ser para el miércoles. Todo esto que yo estoy manifestando de la propuesta de Suntra y demás, nosotros vamos a hacer circular en horas de la noche nuestra propuesta en redes sociales que es donde podemos hacerla circular, la tenemos por escrito, están allí y nosotros lo que esperamos es que los empresarios propongan. Ya nosotros hicimos una propuesta, bueno, ellos deben analizarla y no decir no, decir, bueno, mira, esto no me parece pero propongo esto, vamos a salir por aquí y vamos a los trabajadores por allá, ellos me equivocan con prestarle la plataforma, podemos prestarle eso, vamos a adelantar, yo no sé, en vez de 15 días algo, pero les tienen que hacer propuestas, lo lógico no es que nosotros no hagamos contrapropuestas, lo lógico es que los empresarios reflexionen frente a su posición y digan, bueno, miren, en esto yo puedo, en esto no puedo, estoy de acuerdo en aquello y esa es la forma de ponernos de acuerdo en un diálogo que es lo que impera en estos momentos y la verdad es que nosotros queremos propongar por diálogo como el del 21 de marzo, el 21 de marzo nosotros llegamos ahí y tomamos medidas sencillas, diáfanas y claras que nadie en este país había tomado, pero la tomamos nosotros, eso era lo que nosotros esperábamos que ocurriera hoy, que frente a la propuesta, bueno, esta te la acepto, esta no, propongo esto y ponernos de acuerdo a redactar un documento y en vez de estar hablando de lo que hemos hablado en la noche de hoy, haber dicho, este es el acuerdo de la CAPAC con el Sucran y por aquí nos vamos a morir. Yo creo que eso, ¿sabes qué me acuerdas? Eso es lo que corresponde, ¿no? ¿Sabes qué me acuerdas de eso, Saúl? Ajá. Las negociaciones cuando se dio en el código, digo, en el salario mínimo que los trabajadores dijeron que los empresarios no llevaron ninguna propuesta, ninguna. Así ocurrió hoy. Sí, así ocurrió ninguna propuesta. Así ocurrió hoy. Fíjense, yo creo que yo creo que estuvo mal, francamente. Yo creo que cuando uno se equivoca a los seres humanos tenemos derecho a rectificar nuestros errores porque como seres humanos nos equivocamos. Yo creo que eso es normal, pero la virtud del ser humano es saber que se equivoca y que puede corregir sus errores. Y yo aspiro a que los empresarios corrijan ese error y que podamos discutir unas medidas que podamos hacer llegar a los trabajadores. Ojalá antes que termine de abril, ¿no? En el panorama que miras veo un positivismo también de que las cosas se pueden mejorar no tan negativo a pesar de lo que sucedió hoy. ¿Qué le plantearías al presidente Laurentino Cortizo de tener el contacto con él? y dos, el tema que ya creo que Dumas lo adelantó un poco, pero yo todavía no comprendo qué argumentos dieron los empresarios el día de hoy para decirles a ustedes no, no podemos entrar a nuestras plataformas en un tema económico de gastos, de intereses, con la plataforma CH, algún tema económico que no les convenía o simplemente dijeron no porque no los queremos ayudar. Mire, yo pienso que primero con lo que tú planteas, ¿no? Yo creo que ya dimos un ejemplo de lo que somos capaces de hacer. Francamente, Zumra ha planteado que los multimillonarios en este país tienen que poner algo en esta crisis. Lamentablemente tenemos un gobierno que no ha querido por decreto obligar a los multimillonarios a poner. a darle salario a los trabajadores y demás. Pero yo creo que la situación de hoy en verdad es irracional. Es decir, llegar a las cuatro porque te decís que no es un acto irracional. O sea... Pero no plantearon nada, ¿por qué no? Y ya. Bueno, claro, tú sabes, Cris, que cuando se fundamentan se tratan de escribir algún tipo de argumento. En el tema de la plataforma hay en realidad el argumento fue sin argumento que le pidiéramos plataforma de gobierno, por ejemplo, lo cual es una situación vergonzosa, pero reitero, yo creo que ellos tienen la posibilidad de recapacitar frente a este problema, pero más allá de prestar la plataforma está el tema de las prestaciones, está el tema de salario, están temas donde ellos pueden hacer efectivo ayuda a los trabajadores por esa misma plataforma. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo claro. Así que es lo que yo te puedo decir de lo que pasó. Saúl, ¿de cuánto sería el apoyo a los 40 mil, o sea, de forma unitaria, ¿de cuánto sería el apoyo para estas personas? Bueno, eso debe definirlo la directiva el miércoles que se reúne, la de Suntra, que fue parte de lo que discutimos hoy, definir eso el día miércoles, ¿no? Ya finalmente para ver, preparándonos para ver si se puede allanar el camino para una próxima reunión. Pero eso está por definirse el día miércoles. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno compañeros, quiero darles las gracias por la oportunidad, por la entrevista. Quiero decirles que vamos a colgar este video y vamos a hacerlo circular al igual que el documento que vamos a hacer circular en la noche de hoy. Agradecidos por la oportunidad a todos. Gracias, de nuevo. Gracias, señor Ángel. Frenadeso Noticias.